Belleworld, la feria vegana más grande de Europa aterriza en Madrid, el país. La feria, Belleworld, se celebró por primera vez en España, en Barcelona, en el 2017. El año pasado Barcelona repitió el evento ante el éxito de público y este año se exporta el invento a Madrid. 7. Algunos colectivos como estudiantes o pensionistas pueden conseguir su entrada al precio reducido de 7 euros y los niños de 14 años o menores de 14 pueden acceder al recinto gratis siempre que vayan acompañados de un adulto. El aumento de la oferta vegana responde al aumento continuado de la demanda. Según el estudio de la consultora Lantern, en nuestro país hay alrededor de 3,6 millones de personas, 7,8% del total, que basa su dieta exclusivamente, o en gran parte, en productos de origen vegetal, 6,3% flexitarianos, 1,3% vegetarianos y 0,2% veganos. Uno de los grandes atractivos de esta edición de, Belleworld Madrid, es la presencia de la marca recién llegada a España. La primera edición de la Belleworld se celebró en Alemania en 2011. Nada sorprendente ya que Alemania, y Berlín, lideran la euforia vegana en Europa, como ya conté en el post cómo sería el mundo sin carne. En 2018 nueve países de todo el mundo organizaron el evento y este año llegará por prioridad.